El tema que se abordaron fueron tránsito de camiones por Pehuenche, estrategia comercial para que vengan los trasandinos a nuestra región y el circuito turístico para el sur mendocino. Ha sido una reunión espectacular, hemos tenido una asistencia de 26 personas. Se trataron los temas que pusimos en el orden del día y creemos que es el puntapié inicial para llegar a Taica el 5 de diciembre con algo ya terminado, con el tema del tránsito de camiones especialmente. ¿Esto tiene que ver con lo que hizo el gobernador de Taica hace 15 días atrás? O sea, Rafael y el Macargo, demostrando la necesidad de que Pehuenche sea comercial definitivamente. Justamente, esto se origina por la visita del señor gobernador y bueno, como dije recién, ya dimos el puntapié inicial y arrancamos. Porque la inversión que se hizo con estos caminos es muy grande, no sirve únicamente para turismo. Los vinos acudieron un poco, sí, pero siempre hemos estado en permanente tratativa para que esto salga. Yo creo que ahora lo veo mucho más cerca, porque es una necesidad que tiene la Argentina de poder unir los dos océanos. ¿Qué tipo de carga es la que ustedes consideran que se podría empezar a transportar a corto plazo y cuál a mediano plazo? Eso ya lo van a decir los medios que correspondan, pero nosotros necesitamos intercambiar todo lo que se pueda desde Argentina a Chile, de Chile a Argentina, y que sea el corredor bioceánico el que manda todo esto. ¿Y lo que respecta a esa infraestructura? Ahora, según Vialidad Nacional, está totalmente el camino transitable para carga pesada. Todo el problema lo tenemos en todo lo que es el sistema aduanero, todas esas cosas que es la burocracia, que tiene que tener un paso fronterizo.